Hijo Mamá, papá Seguro, seguro ¿Qué hacen acá? Papá, mamá, ¿por qué han venido hasta acá? Vinimos a disculparnos con Charo ¿Disculparse? Por los errores del pasado Vieja, ¿eso quiere decir que ya lo pasado ha pasado? Sí, hijo ¿De verdad? ¡Ese es mi vieja! La vieja más linda del mundo ¡Familia! ¡Familia! ¿Por qué tantos gritos en el hogar cuando uno está tan tranquila? ¡Ay, caracas! Mira, chicos, saluden a los millonarios ¡A la Mari! Buenas tardes Buenas tardes, señor, señora Les tenemos una excelente noticia ¡Te vas de la casa! ¡No! Mi vieja ha decidido olvidarse del pasado Y perdonar a mi Cayetana ¿De verdad, Charito? Sí, no me parece lógico seguir guardando resentimiento Cuando ya vimos que los chicos se quieren bien Ya cambió, ya cambió Bueno, entonces... ¡Que viva el amor! ¡Y para celebrar, preparemos un chiza guay! ¡Ay! ¡Ay, daís, tía! ¿Qué decís, Mari? ¿Eh? ¡Sí! ¡Ay! ¡Sí, sí, mi hermano! ¡Y lo pensé solo de hoy! ¿Dónde lo compré? ¡Los perros! 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 Yo no lo sé ¿Y si les invitamos, Yonquecito? ¡Listo! Ahora sí, degusten del cheese and yon ¿Chis and yon? Sí, queso y yonque Es el maridaje perfecto Está riquísimo ¡Vamos! ¡Pruébale con confianza! Gracias ¡Ah! ¡Garraqueche! ¡Pasa, pasa, pasa, Pepe! ¡Para mi señorita enamorada! ¡Oh! Buen hecho Pero muy fino ¡Ay, amor! ¡Seco, seco! ¡Cíllase, por favor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está el yonque! ¡Es muy fuerte! ¡No me muevo! ¡Pasa nomás! ¡Riquísimo! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Buenas! ¡Pues, papáres! ¡Parece que llevamos justo a tiempo! ¡Ah! ¡Tío Barrabás! ¡Felicítenme! ¿Qué fue? Cayetana y yo tenemos la bendición de mi vieja y de mi suegro por hacer novios ¡Sí! ¡Buena, sobrino! ¡Así se hace, Joelito! ¡Sí! Hoy es el día más feliz de mi vida ¡Tenemos que celebrar como Dios manda! Eh, compadre, que papá no sale más cómodo, ¿eh? Bien pisado, ahora bajamos Bienvenimos, ¿eh? ¡Ataque! ¡Pero tú lo acabes! ¡Ajá! ¡Va! ¡Ay, siempre sacó un fiazzudo, Altito! ¡Vamos, Cayetana! ¡Vamos, dale! ¡Seco y volteado! ¡Me da miedo! Si quieres hacer una bozala ¡Eseco y volteado! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Dos, tres! ¡Ay, ay, ay! Ya la perdimos, ya la perdimos Muy bien ¡Eso, Cayetana! ¡Eso! No, no, yo no lo voy a permitir ¡Eso no puede ser un Chi San Jong si no bailamos! ¡Sí, verdad! ¡Cuánta alegría, cuánta alegría! ¡Eso, eso! ¡Que bailen los novios! ¡Eso, que bailen los novios! ¡Sí, sí, sí! ¡Que bailen! ¡Que bailen! ¡Que bailen! ¿Lo donas de esta pieza? Pero yo no sé bailar esto Mi amor, ¿esto es poco? ¿Ha? ¡Po, pop, po, pop, po! ¡Po, pop, po, po! ¡Eso, vamos, no! ¡Vamos, ya! ¡Poder! ¡Pero! ¡É, é, é, é! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eso es nonprofit! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eso es cabrón! ¡Vamos amigos! Nachito, coleguita ¿Qué dios nos hacen en mi oficina? Les dije que estaba ocupado, señor de las casas Pero ellos entraron de todas maneras ¿Qué es lo que quieren? Venimos a chambear ¿A qué? Sí, ¿cuál es nuestro escritorio? Un momento, ¿de qué están hablando? Podemos acomodarnos por este lado Un momento, un momento ¿Y qué nos contrató? Ah, este, Lucho, somos sus coasistentes ¿Fue bueno mientras duró? Bueno, al menos comimos a alguien ¡Compadre! Parece que sin querer queriendo chapamos juerga Sí, más bien hay que cambiarnos rápido Antes que nos quedemos sin combate, compadre Llanto Uy, ¿sabes qué, compadre? Llevo a una conclusión Acuérdate, hermano, acuérdate Tu hermano, tiene mucha suerte, ¿no? Ah, lo dices por la mamacita que lo está acosando Hasta ahora no entiendo qué le dio Ni yo, compadre, ¿ah? Bueno, ¿y qué piensas? ¿Sobre qué? ¿Crees que Lucho debería darle curso? Porque que la flaca está buena está buena, ¿no? Está rica la condenada Compadre, aquí entre nos Yo le doy curso a ese ratón Sí, yo le daría ¿Qué están hablando, pesuñentos? ¿Nosotros? ¿Lucho? 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 Me freguí, ¿no? Me fregué, hermano Ahora verán de lo que soy capaz Basuras Basuras ... Basuras 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!